Amigas de Sácalo Ring, estamos en la Catedral de la Lucha Libre con la Flor del Desierto, con Isis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No, pues yo encantada de estar aquí con todos los medios. Isis, vaya oportunidad que tienes el próximo viernes, torneo increíble de parejas con Final Suicida, haciendo pareja con alguien que conoces bastante bien, como es Vaquerita. Ya sé, yo quedé impactada desde el momento en que decía con Final Suicida, dije no puede ser. Y ya cuando me sorprendí más aún de saber quién era mi pareja, dije ok. ¿Qué es lo que te vas a enfrentar? ¿Cómo ves el escenario del próximo viernes? Prácticamente todas las Amazonas haciendo pareja con la mayoría que tienen rivalidad, muchas compañeras que tienen rivalidad también, como es tu caso. Pues yo creo que como siempre va a ser algo muy interesante por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y de todo el elenco de Amazonas. Entonces, vamos empezando 2022 muy bien, con buenas rivalidades. Obviamente, pues yo voy a tener que poner a prueba toda la paciencia del mundo, de la cual no gozo, pero voy a tener que redescubrir ese día para tratar de acoplarme con esta pareja que me tocó. Bueno, ¿qué va a pasar con Vaquerita? ¿Va a tratar, como tú dices, tratar de acoplarse o ya simplemente llegar dentro de ocho días al próximo duelo que sería en homenaje a dos leyendas máscara contra cabellera? No lo sé, todo puede pasar porque también recordemos que pues también para el pase a homenaje pues habría otra pareja, ¿no? Y la verdad es que pues todas las Amazonas son rivales muy fuertes. Cada quien tiene sus puntos estratégicos, tanto de fuerza, de agilidad, de muchas cosas, ¿no? Cada quien es diferente. Entonces, yo voy a tratar de acoplarme lo más que se pueda con Vaquerita, pero la verdad es que no prometo nada porque soy mujer de poca paciencia y sé que en dos segundos que yo me desquicie, todo puede cambiar. Este torneo increíble de parejas con Final Sociedad tiene esa arma de doble filo. El quizás poder salvar la cabellera o arriesgarse y poner en juego tu máscara contra su cabellera y terminar prácticamente como lo has dicho. Yo quería la cabellera, yo quiero la cabellera de Vaquerita. Quizás poder llegar en homenaje a dos leyendas. No me preocupa poner en juego mi máscara porque sé la calidad y sé, pues, de todas las herramientas luchísticas, ¿no? Pero la verdad, te repito, el futuro es incierto, todo puede pasar ahí arriba. Eso sí, nada me gustaría más a mí que el duelo de máscara contra cabellera porque, pues, yo sé que le hace falta cabello nuevo, ¿no? Ya lo tiene muy maltratado. Isis, entonces el próximo viernes quizás podremos ver el inicio de que se pueda dar esa lucha de máscara contra cabellera. No lo sé, no lo sé, no sé qué vaya a pasar. No puedo darte una respuesta concreta. Ya lo único que sí te puedo decir es que, pues, si quieren saber qué va a pasar, no se pueden perder definitivamente este torneo, ya sea viniendo a la catedral a disfrutarlo o a través de Ticketmaster. Ahí está, amiga Sácalo Ring, ya lo vieron, ya la escucharon. Ella es Reina Isis, que va a buscar, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, salvar la máscara o, si no, ir por la cabellera de Vaquerita. Me encantaría dejarte pelona, Vaquerita. MOBILE